Intendenta, vamos al detalle de las obras que le ha entregado el gobierno de la provincia de Córdoba. Cuénteme, primero vamos por la colectora, qué se sabe de esa obra, cuáles son los detalles, de qué calle hasta qué calle. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, sí, hoy ya estamos más tranquilos porque ese día estábamos tan contentas con tanto anuncio que no pudimos charlar. La colectora es una obra que en el gobierno anterior, cuando se inauguraba la calle que va a la LAC, nos prometió el gobernador Schiaretti. Siempre que cambia de gobierno a veces no quedan esos compromisos. Gracias a Dios el gobernador vio la necesidad y esta proyección. Así que se dio la obra que en su momento había gestionado conjunto con el intendente que era en ese momento Tito. Cuando se habla de esta colectora era desde la Eva Perón hasta la calle Urquiza. Hoy, como el planeamiento y los nuevos secretarios pueden haberse organizado y se ordenado este proyecto, no te puedo decir con seguridad, sí que son 600 metros, que de eso hablamos desde un principio, pero no te puedo decir desde qué calle hasta qué calle. El anuncio anterior era de 900, este es de 600. Este es de 600, sí, sí. O capaz que se interpretó mal y nosotros pedimos 900 y en su momento nos dijeron 600. Pero yo valoro un montón el gesto del gobernador, no tan solo para la ciudad de Dianfunes, sino para el norte cordobés, porque en un solo día fueron muchísimos los anuncios. Uno mejor que otro. Uno mejor que otro. Yo creo que estábamos compitiendo ahí con las localidades. Y lo bueno es también que lo empecemos a ver como un proyecto de la zona, del territorio norte de la ciudad, porque a veces hablan de que el norte está postergado y no es real. Sabemos que estamos en un tiempo muy difícil y que si no fuera por la ayuda del gobierno provincial, obviamente que tocaremos puerta en el gobierno nacional también, pero no podríamos solos. Entonces saber que tenemos ese acompañamiento, ese ir de golpear una puerta y que te digan sí o no, pero que por lo menos te contesten y te den una solución, también es muy loable desde parte del gobierno. Bien. Y la otra es el ingreso a barrio Moreira Ross. ¿En qué consiste esa obra? Bueno, ahí se nos plantea que cada vez que hay lluvia, ese ingreso que es el más protegido, por decirte de alguna manera, para todos los ciudadanos al barrio de Moreira, del Cerro del Sol, de la ampliación Juanelías, porque los otros ingresos no están muy delimitados. Entonces nos parecía que un lugar que tenía que tener un ingreso más seguro, que pudiéramos desviar esa caída de agua para que no inunde el barrio y que de alguna manera también perjudicamos a la escuela Amanda Suárez Córdoba, porque sabemos que todo el agua que cae por ahí va derecho a la escuela y se hace intransitable. Es decir, que ese tramito de la ruta hasta el asfalto que está ahí a 50 metros, eso incluye también la obra. Sí, también incluye eso la obra. ¿Y la rotonda también? La rotonda creo que va a ser un proyecto municipal, porque no creo que nos alcance el dinero. Es más, nosotros cuando hicimos este anteproyecto lo hicimos un poco más visionario, esperando hacer mucho más. Pero bueno, sabemos que hoy el dinero que va a llegar seguramente dentro de 30 días ya no va a ser el mismo que presupuestamos en su momento. Entonces, seguramente que el municipio también va a tener que hacer un aporte y nuestra idea es mejorar la plaza del Moreira. Es decir, el ingreso y la arteria que está enfrente de la calle Amanda Suárez son las que se van a pavimentar en este proyecto. Primero se va a trabajar con todo el sistema de canales para evitar esto. Se va a pavimentar todo lo que es la bajada del Moreira. Y después vamos a ir viendo, porque seguramente eso va a ser con recursos municipales. Ya haciendo este trabajo, a lo que nos explica el ingeniero, vamos a evitar que caiga el agua directamente a la escuela y al barrio. ¿Y hay una idea del municipio de hacer la rotonda? Sí, sí, es una de las ideas que tenemos de poder mejorar esa plaza en todo sentido, no tan solo adoquinando, sino también en el espacio verde, porque es un reclamo diario de los vecinos.